Guatemala, por ti. El gobierno del doctor Alejandro Llamatey ha destinado más de 13 mil millones de quetzales en medidas económicas de apoyo a las familias guatemaltecas. Se diseñaron 10 programas que beneficiarán a millones de guatemaltecos. Algunos de ellos ya se están ejecutando. Como la caja, saldremos adelante. Y alimentación escolar, estamos trabajando por ti para apoyar en esta crisis del COVID-19. Ayúdanos tú también, evitando salir de casa, usando mascarilla y cumpliendo con todas las recomendaciones de salud. Juntos saldremos adelante. Es momento de escuchar a nuestro presidente constitucional de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Llamatey, con un mensaje para la nación. Bueno, estimados conciudadanos, muy buenas noches. Quiero iniciar el día de hoy, jueves 21 de mayo, dándole la actualización de los casos por COVID-19. En total, se realizaron el día de hoy 1,852 pruebas, el día que más pruebas hemos hecho. Se detectaron, desgraciadamente, 247 casos nuevos. 152 son de hombres y 95 son de mujeres. Lamentamos profundamente el fallecimiento de tres personas, dos de ellas bajo resguardo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y uno en el Hospital de Quesaltenango. Sin embargo, dentro de todo, hay buenas noticias. 63 pacientes recuperados que salen del Hospital del Parque de la Industria y del Hospital Temporal de Quesaltenango. Al día de hoy, tenemos 2,512 pacientes o casos que se han presentado, 222 se han recuperado y hemos lamentado el fallecimiento de 48 personas. En total, tenemos 2,240 casos activos. Les informo que hasta el día de hoy se han realizado 25,464 pruebas, es decir, 1,415 pruebas por cada millón de habitantes. Pero dentro de todo, hay buenas noticias. Y esas noticias nos tenemos que centrar en los programas de asistencia social que ya están funcionando. Terminamos la entrega de 200 mil cajas, juntos saldremos adelante, kits de alimentación que le llegaron a la población más vulnerable. El programa de apoyo al comercio popular ha alcanzado ya 35 millones de quetzales y las planillas de más de 60 municipalidades están siendo procesadas en el Ministerio de Desarrollo Social para beneficiar a más personas. Ya, por lo tanto, hemos llegado a 35 mil familias guatemaltecas que dependían del comercio informal. En el Fondo de Protección del Empleo ya está en marcha el programa y hay disponibles 2 mil millones de quetzales en las páginas del Ministerio de Economía y del Ministerio de Trabajo. A los empleadores deberán llenar, inscribirse en medio del formulario, un bono que será entregado con la misma metodología que el bono familia utilizando el DPI. De manera tal que las empresas registrarán a sus trabajadores cesantes y el Ministerio de Economía podrá dar los fondos para que sea a través de los cajeros automáticos, los bancos del sistema o en un POS, que el trabajador cesante pueda cobrar esos 75 quetzales diarios que es para ellos este subsidio. En el tema del subsidio a la electricidad, para todas las personas que consumen hasta 300 kilovatios hora, solo en este mes de mayo se van a invertir 148 millones de quetzales para que el costo de la luz sea menor y la gente le alcance más. Tenemos un fondo de protección de capitales de 250 millones de quetzales que ya inició y mañana serán aprobados los primeros préstamos, algunas decenas de ellos, por parte del Crédito Hipotecario Nacional. En lo que respecta a la alimentación escolar, 2.4 millones de niños de preprimaria y primaria son beneficiados a través de este programa. Y la otra semana iniciaremos la tercera entrega, solo que a diferencia de las dos primeras, que era la última por 15 días, esta será una entrega que alcanzará para 21 días por niño, de manera que podamos asegurarnos que tengan el abastecimiento nuestros niños. En el bono familia, hasta el momento, el día de hoy, se han desembolsado 138 millones 513 mil quetzales, beneficiando a 138 mil 513 hogares guatemaltecos, de un total de 236 mil 409 personas que ya se inscribieron y que están recibiendo su dinero a través del mensaje en donde les dicen que ya pueden pasar a los cajeros, a los bancos o ir a cualquier tienda, barrotería, supermercado, que tenga un POS para que puedan cobrar y comprar sus alimentos y pagar sus servicios. El día de hoy, como estamos acostumbrados, o como nos estamos acostumbrando, surgieron una serie de rumores con respecto a nuevas disposiciones presidenciales. E incluso hubo alguien que se atrevió a decir que íbamos a cerrar el país durante una semana completa. Esto ocasionó una vez más que mucha gente fuera sorprendida en su buena fe. Mire, miren, quiero decirles que no hay nuevas disposiciones presidenciales, que se mantienen exactamente las mismas que fueron anunciadas la semana pasada. Por lo cual les recuerdo que el cierre principia el viernes 22, es decir, el día de mañana a las 5 de la tarde, hasta el lunes a las 5 de la mañana. No hay cambios. Para todos ellos que quieren alborotar el hormigero, quiero decirles que están equivocados. Les recuerdo que todo el traslado de este tipo de noticias es una disposición presidencial. Pero también hagamos y recordemos algo que sucedió la semana pasada y que no quisiera que vuelva a pasar. El transporte de todo tipo de alimentos está permitido. Eso nos va a permitir tener, valga la redundancia, la posibilidad de tener nuestros depósitos llenos para que el lunes arranquemos como que si nada hubiera pasado. Le hago un atento recordatorio de las principales disposiciones presidenciales que se darán a conocer oportunamente y serán informadas a través de mensajes presidenciales y publicados en el diario de Centroamérica, tal y como lo establece nuestra legislación. Pero también quiero compartirles que este día de los fondos de emergencia se ha autorizado una erogación extraordinaria de 10 millones de quetzales para que le podamos dar abastecimiento en equipo de protección. Desde lo que son anteojos, mascarilla, guantes y trajes a los tres cuerpos de bomberos que nos socorren todos los días, los bomberos municipales, los bomberos voluntarios y la Asociación de Bomberos Departamentales. Hoy vamos a tener la posibilidad a partir de la semana entrante de adquirir los bienes que nos permitan trasladarle a la gente que nos cuida, que también nosotros nos preocupemos de cuidarlos a ellos para que nos puedan seguir sirviendo como siempre lo han hecho. Para finalizar, quiero hacer un llamado a la unidad, a la tranquilidad, al respeto de las disposiciones, pero sobre todo a que nos acostumbremos a tener una buena disciplina. Una disciplina que nos permita a la gente entrar y salir de nuestras casas sin llevar ese virus hacia adentro a las personas a las que más amamos. Cuidemos a nuestros adultos mayores, hagamos todo lo que esté en nuestras manos por protegernos, el uso de la mascarilla, el lavado constante de las manos, pero sobre todo esa protección que tenemos que tener todos de cuidarnos manteniendo el distanciamiento social. Las cosas han cambiado, pero lo que no ha cambiado es esa voluntad férrea que tenemos los guatemaltecos de salir adelante. Hemos superado muchas cosas, hemos superado erupciones, hemos superado terremotos, hemos superado huracanes, hemos superado incluso una confrontación armada interna de más de 36 años. Hemos superado todo y este virus, esa cosita tan pequeñita, no puede ser que sea más poderosa que la voluntad que tenemos los guatemaltecos de salir adelante. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Todo lo que debes saber del Bono Familia. Información general. Se estarán entregando hasta mil quetzales de forma mensual durante los próximos tres meses. El apoyo económico estará llegando a más de dos millones de hogares guatemaltecos. Contaremos con el apoyo de la Asociación Bancaria de Guatemala, comercios afiliados como supermercados, abarroterías, farmacias y gasolineras. Es importante que guardes tu factura de mayo con el texto Candidato a Bono Familia, pues este será el requisito de activación. Juntos saldremos adelante. En estos 100 días, trabajamos al servicio del país. Enfrentando a la delincuencia, decretamos estado de prevención, con lo que logramos bajar en ese periodo los índices de criminalidad un 30%. En educación, con alimentación.